No hay necesidad de verte una vez más Si tu recuerdo sigue aquí, sigue aquí Y es tan fácil explicar lo que yo siento Y es que sigues en mí, sigues en mí Y como si fuera ayer, te pienso y te siento otra vez Y como si fuera ayer, me vuelvo esclavo de tu piel Pues no queda nada más que amarte En tus sueños siempre estarás Y tú, y tú, no me dejas respirar Y a pesar que la distancia nos separa De mi mente no te vas Y por ti, me aferro a este día gris Y por ti, hasta el fin Llegaría y te traería a mí Pues no queda nada más que amarte Que amarte, que amarte Que amarte, que amarte Y como si fuera ayer, te pienso y te siento otra vez Y como si fuera ayer, me vuelvo esclavo de tu piel Y como si fuera ayer, me vuelvo esclavo de tu piel No queda nada más, no queda nada más que amarte Gracias